Cuando te conocí Mujercita linda, mujercita hermosa Quiero besar siempre con amor tu boca Mujercita linda, esposa preciosa Ojitos soñadores y labios color de rosa Ojitos soñadores y labios color de rosa Hoy me siento tan feliz por haberte conocido Porque contigo he sentido lo que tanto yo soñé Si Dios puso tanto amor en tu noble corazón Que te dé su bendición para que seas muy dichosa Mujercita linda, mujercita hermosa Quiero besar siempre con amor tu boca Mujercita linda, esposa preciosa Ojitos soñadores y labios color de rosa Ojitos soñadores y labios color de rosa Ojitos soñadores y labios color de rosa